5 de 6 candidatos participaron del primer debate presidencial en Argentina. La ausencia del aspirante del partido oficialista y favorito para las elecciones este 25 de octubre, Daniel Scioli, desató las críticas de sus rivales, entre ellos Mauricio Macri, exjefe de gobierno de la capital, golpeado por una acusación de corrupción contra un correligionario de su partido. En el debate sobre economía, Macri apostó al desarrollo de la infraestructura, el peronismo opositor al campo. El progresismo propuso igualdad en el acceso a los servicios y la izquierda prometió mejorar el salario mínimo. El exoficialista Sergio Massa planteó asegurar créditos para vivienda y reducir los impuestos. Un sondeo del domingo de la consultora Management & Fit daba a Mauricio Macri y Sergio Massa una intención de voto de 27,6% y 21,5% respectivamente. Pero el oficialista Daniel Scioli parte como favorito con más de 10 puntos porcentuales de diferencia sobre sus rivales, lo que podría permitirle ganar en primera vuelta.